Hola que tal Fabián Voy a intentar Hacer este video sin Cortes A ver si no me corren porque el otro Ayer vine y me corrieron casi casi Entonces voy a intentarlo Sin cortes Entonces Checa Haz de cuenta que tu estas sentado ahí Hola Mira Las cosas básicas que tienes que saber Es que la requeta Pues tiene ocho lados Aquí nada se ve muy bien porque La cinta con la que le pones Esto pues no, lo tapa Pero es uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis, siete, ocho Y La mano normal Pues tiene que ir así Si te cuentas así, tiene que ir Este, este pedacito de tu mano Este, este pedacito Tiene que ir en el uno Y este pedazo Tiene que ir en el ocho Entonces Se ve algo así Como si fuera un martillo Como si fuera un martillo Y Esa es la posición Natural, digamos O sea normal, se llama continental Y a partir de aquí Pues tu le mueves un poquito a cerca Hacia la derecha Si eres derecha Si eres zurdo Eh Y así Si, digamos Y a partir de aquí Pues ya tu vas moviéndole Entre Que tan cómodo te sientas Eh La raqueta O sea la pelota Tiene que hacer un giro Hacia adelante Entonces tiene que hacer Una Un efecto hacia adelante Lo cual va a hacer que caiga Entonces pues Como las curvas en el béisbol Pues los Los que Los pitchers tiran Y la bola gira hacia adelante Pues eso cae Y como gira muy rápido hacia adelante Pues cae más rápido Entonces Eh Esto es como algo básico Simplemente agarra la raqueta un poquito inclinada Para el momento que la golpees Pues vas a darle ese efecto Eh Luego En el otro lado Deja las bolas aquí tantito En el otro lado pues Eh Esto depende ya de tu como te sientas Pero Digamos que Así como agarraste la La raqueta O como te dije ahorita Que la inclinas un poco Puedes dejarla así O puedes recorrerla un poco ligera Y luego con esta mano Simplemente Acompañas O sea simplemente la pones Encima así Y puedes hacer esta prueba O sea si tu puedes hacer Si tu puedes hacer Con la raqueta hacia abajo Y así Sin que te duela ninguna de las muñecas Si puedes hacer así Eh Estas bien Con la Con la Con esta empuñadura Se llama Si estas demasiado Cerrado Digamos Si estas demasiado así Y no puedes realmente girar Así Pues lo vas cambiando un poco Simplemente eso Pues así se agarra una mano Y luego se agarra la otra mano Así Simplemente para Acompañar Entonces tus manos Se deberían de ver algo así O algo así Eh Y luego Pues aquí lo mismo Necesitas darle un poco de efecto Hacia adelante a la pelota Taz Así Taz Y pues ya Con esto la bola va a ir bajando Y Sube Y luego baja Que es lo que Es lo que luego interesa en el En la cancha pues Y Bueno Eh Voy a hacer unos ejemplos aquí Simplemente Lo primero que puedes hacer es A acercarte mucho a la pared O a la otra persona Y Voy a empezar de poquito Y voy a empezar tocando la pelota Voy a ir hasta el fondo Para que Para que se vea Tinta Tapa Tinta 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 Tverb T Dru T T T T y así simplemente te vas acercando, te vas alejando o comenzando desde la pared de cerca a medida en la que te sientas cómodo y la fuerza y que tanto giras, o sea el movimiento cuando tu golpeas es estirar el brazo, esto es opcional pero yo lo recomiendo así estirar el brazo y haz de cuenta que la raqueta va aquí entonces cuando terminas tu brazo tiene que haberse hecho hacia adelante entonces el brazo hace tu movimiento, no es que lo vayas a hacer así sino que acompañando todo, al final haces esa especie de movimiento entonces mira, digamos que haces, empiezas aquí aquí emplete, 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 emplete y aquí se da tu punto de impacto puedes estirar más el brazo, puedes recogerlo más, puedes pegarle aquí si quieres pero la verdad yo te recomiendo que estires lo más que puedes el brazo y pues con el tiempo vas a ir sabiendo o identificando que tan lejos realmente está la bola y si le puedes dar o no en el otro lado, puedes simplemente usar así es lo que es listo, tienes que estar dando brinquitos o así y cada que golpeas en la pelota, pues vas a dar un brinquito entonces en este caso, si estás en la pared, tu le tiras a la pared y das un brinco entonces, se le pega, digamos cada que golpea la pared es un brinco cuando estás jugando con otra persona, cada que esa persona le golpee la pelota o sea, golpea la pelota, tu das este pequeño brinco ¿para qué este brinco? para que estés, es más, porque de esa forma es más fácil moverte es más difícil estar así, luego moverte a estar brincando, 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 brinco sales hacia otro lado o, brincando, acá, sales hacia el otro y eso pues simplemente lo vas agarrando con el tiempo y luego, lo básico es que te pongas así de frente cuando la pelota vaya en frente de ti pongas, si eres derecho, pie derecho tu pie izquierdo, adelante, así dejes tu requeta acá atrás así, y luego, cuando vayas a impactar la bola haces la mano así hacia adelante y este brazo, o se puede abrir, o se puede quedar aquí contigo muchas veces los profes dicen que este brazo es como de guía entonces podrías, si la pelota viene así, digamos lo que viene, giro por aquí está la pelota más o menos y luego ya que voy a golpear, ya giro el cuerpo, giro las caderas y voy hacia adelante igual, no siempre vas a poder pegarle en esta posición hay veces que le vas a tener que pegar en esta posición y ves que prácticamente lo tienes que pegar aquí no siempre vas a hacer la pierna derecha, izquierda, adelante o la pierna contraria a tu mano en el otro caso es lo mismo simplemente que al revés llevamos tu pie así y pues igual esto se llama girar las cosas siempre que vas a girar giras, 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 giras flexionando un poco este sería más o menos el punto de contacto aquí si lo vamos de lado pues vas a ver que no está totalmente plano aquí tiene una energía de inclinación entonces cuando tu golpeas aquí la bola agarra ese efecto igual el hacer esto con tus muñecas para que se ve mejor esto con tus muñecas así es muy exagerado pues pero así que te verá acá y luego te va a ayudar mucho cuando cuando la bola va para que la bola baje y para que la bola salga hacia adelante mira luego el siguiente paso es simplemente encontrar un punto en el cual tu ves tu espuma yo sé que a partir de aquí le voy a pegar la pelota bien y con cierta velocidad voy a intentar hacer eso ehh igual pues si vienes a la pelota puedes poner una una cinta no estoy viendo muy bien no lo estoy pero por aquí poner un cuadrado azul o algo así para que se note así simplemente golpear ahí así es y y aquí si estoy de un lado pues te bajas al otro ya que hiciste los dos lo vas combinando un poco la idea es que solamente bote una vez pero si necesitas que bote más de dos veces porque vas apenas calentando y así no pasa nada tampoco entonces vamos a meter los dos al mismo tiempo la una derecha una revés una derecha una revés otra 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 pero eso va variando la intensidad de los golpes y todo recuerde que simplemente el el si lo ves de encima la mano va a hacer esto y aquí va a ser el punto de impacto quizás esto es demasiado refrigerado pero así y ya y luego la bola va a hacer esto ahora voy a hacer varias para que veas y también te fijes en los pies que los pies tienen que estar moviéndote y dándose brinquen hay otras en los trabajos hay otras en los trabajos hay otras en los trabajos hay otras con una obra ¡Suscríbete! Igual, entre más muñequeo hagas, más fuerte vas a la bola, entre menos hagas, más parada o más tieces para acá. Y pues mira, por ejemplo, aquí voy a hacer una demostración de qué tanto se ve. Digamos, ¿no? Esta es una bola plana. ¿Ves? No... prácticamente no sube, no baja, simplemente va derecho. Esta es una bola con efecto hacia adelante. Espero que así se alcance a ver, si no ahorita lo veo por un lado. ¿Ves? ¡Uy, va! Y luego, pues el otro lado es lo mismo. ¡Suscríbete! 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 Y así. Luego... Simplemente pues tienes que estar... Estarte moviendo. O sea, cada vez que golpeas, digamos, golpeas. Te mueves, haces este movimiento así. Pero el otro lado igual. ¡Pam! 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 Y está así. Y luego también hay otros efectos como este. Digamos, así. Es lo contrario, que giras adelante y giras atrás. Y eso lo que hace es que la bola, cuando toca el piso, se frena. No bota. Y es muy difícil de golpear muchas veces. Digamos que simplemente es hacer así. Igual, el grado de... El grado de inclinación que tú le des a la pelota va a hacer lo que... Lo que dicte qué tanto... Qué tanto efecto va a hacer. Mira, voy a poner la cámara a un lado. Para que puedas verlo. Bueno, yo creo que ahí puedes verlo. Primero voy a hacer... El efecto hacia adelante así. O sea, simplemente haciendo así. Como si fuera un parabrisas. Así. Y lo haces hacia adelante. Y luego este, pues es... Como si cortaras algo. Y es con... Con la garra que te dije al principio. Con... Este... El nodillo de tu dedo índice. Y luego este pedacito de tu mano. Se ponen en el uno. Este es el uno. Este es el uno. Y este sería el ocho. Y así se agarra. ¡Pum! Y este es así. Como si fueras un machetero. ¡Pum! 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 Entonces primero voy a hacer así. De un lado del otro. Y luego... Así. Digamos. Para que veas la diferencia. ¡Pum! 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 Así. además de que gira hacia adelante cuando rebota más alto y para tu oponente y además de eso si estás jugando en la cancha te aseguras de que tu pelota pase más encima de la red si le pegas plano normalmente va a pasar más o menos así y pues no va a llevar ningún tipo de efecto simplemente del plano pues si le pegas con efecto que es lo que se debe hacer no simplemente va a pasar así digamos sino que va a pasar subir 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 y luego bajar y así te aseguras de no dejarla en la red que es una de las cosas más difíciles para los principiantes y todo eso ya está para todo el mundo es lo que se intenta que la bola sube y baja vamos a ver si alcanzo a hacer una toma aquí con efecto ademas si te fijas si te fijas el sonido cambia tambien no solamente es eso osea mira como se escucha plano asi es plano y esto es con efecto escuchas como ese ping ese es un indicador de que le estas pegando con efecto osea si te fijas primero que perfecto y luego pues ya eeeh eso es lo básico a ver que no se intenta que los ensayos pero ya los disayos cambia la pimentación en los Acomodarte, recuerda que entre más te muevas más fácil va a ser que llegues a la siguiente pelota, y yo estoy aquí y no me muevo, como me muevo un poquito digamos, pero si me muevo un poquito más, me muevo, me muevo Pues es muy fácil, que puedas llegar a golpear, igual, lo ideal es pegarle a la altura de tu cintura, digamos, aquí Es lo ideal, el golpe de la altura ideal, entre tu hombro y tu cintura, vamos por aquí, incluso un poco más abajo Y luego, si le puedes pegar más arriba, sí, te puedes pegar aquí, pero a medida que alzas el brazo o bajas el brazo es más difícil llegar a darle el efecto Por eso lo que he recomendado es pegarle aquí, y luego si te mueves correctamente lo vas a llegar, digamos, si la bola viene muy alta, viene aquí, o no sé si está viendo Si la bola viene muy alta, yo le voy a pegar aquí arriba, porque es muy difícil, está muy arriba Lo que puedes hacer cuando me llega esto, mira, vamos a ver, voy a pegarle para atrás, para atrás, para pegarle Igual, si te queda una bola corta Y ya, otra cosa que también puedes hacer son las voleas, igual, con la agarrada, la empuñadora que te dije, esto que se llama cortimental Simplemente, simplemente, ya, miren, la gana, agarrón, agarrón, agarrón Voy a pegarle, sin que caer Gracias. 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 para abajo, y así, entonces por ejemplo, plano, digamos, no lo voy a poner plano, luego así, voy a platicar eso, simplemente variando, o puedes empezar con efecto, y luego pues hay otros golpes que son, el saque, que es sencillo, simplemente pones tus piernas así, pones tus manos de esta forma, te lanzas la pelota más o menos aquí, arriba de tu cabeza más o menos, y luego, haces este movimiento, se vea, puede ser del lado porque se note más, así, entonces, tu pie, como referencia, cuando estás en la cancha, tu pie izquierdo cuando se saque, hay dos lados, el lado derecho y el lado izquierdo, cuando estás en el lado derecho, tu pierna tiene que apuntar al poste, del lado derecho de la cancha, donde sostiene la red, entonces así, simplemente vas así, retiras la bola, y, tiras la bola de enfrente, y luego lo peces, y luego lo peces, lo vas a hacer aquí, llegas, haces una raqueta para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, tiras esto, al mismo tiempo que tiras esto, haces dos manos, tiras esta cosa que se llama posición de trofeo, entonces así, del lado se ve un poco menos, cuando llegas aquí, se llama posición de trofeo, luego ya simplemente, haces, la verdadera para, no te preocupes, si al principio, pues sale despacito, cuando se sabe lo que tú tienes, por ejemplo, voy a poner la botella de agua, para ver si le doy, por aquí, 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 y vamos a ver si le puedo dar la raqueta y pues si, así con los pasos que te dije simplemente se alinea y así hasta frente y luego sueltos otra vez vamos allá está más cerca y pues ahí le voy a estirar y pues ahí le voy a estirar y pues simplemente eso es lo que tienes que hacer normalmente toma más tiempo darle pero le di rápido y pues simplemente eso que practiques, practiques, practiques y ya luego le vas a pegar fuerte y luego le vas a hacer y luego y así hasta que revientes la pared o hasta el otro lado y ya como último apunte que me di cuenta ahorita que hice el revés no solamente le puedes dar a ver, digamos si le haces así la bola va a ir hacia enfrente si le haces así la bola va a ir hacia atrás y cuando rebote pues no va a brincar mucho si le haces así de plano simplemente la bola no va a tener ningún efecto y va a ser así y luego para explicártelo si golpeas la bola digamos así está si golpeas en el lado derecho no sé si es juego de billar que es juego de billar esto va a salir más más conocido si golpeas digamos así así golpeas del lado derecho de la bola el efecto va a ser hacia el lado izquierdo y con mucho con efecto hacia adelante también entonces no solamente cuando la bola vaya a brincar va a botar va a brincar derecho sino va a brincar y se va a hacer un poco hacia la izquierda en el caso de que tú le hayas pegado al lado derecho es prácticamente imposible darle el lado contrario por ejemplo es imposible casi darle el efecto al lado izquierdo cuando eres derecho porque no tiene sentido o sea tendrías que hacer esto o sea esto pegarle aquí para que cuando le pegaras sentirá y saliera tienes que estar en posiciones muy específicas dentro de la cancha no, no, no tiene sentido simplemente así entonces puedes ver vamos a ver puedes verlo reflejado aquí voy a golpear la bola no solo va a botar así y así sino que va a botar hacer un poquito a la izquierda mira la de llegar hasta la pared ¿ves? ¿ves que voltees esto para allá? vamos a hacer otra vez más ya nos están corriendo ya es todo ya paro las luces adiós espero que te sirva ya paro las luces ya paro las luces